Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 26 grados durante el día, parcialmente despejado durante la tarde con tormenta durante la noche, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 26 grados durante el día, nubosidad variable con tormenta durante la tarde, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 46% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 27 grados durante el día, nubosidad variable el resto del día, tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 27% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 24 grados durante el día, parcialmente soleado el resto del día, tendremos una mínima de 17 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 27 grados durante el día Un día totalmente soleado para que tome sus precauciones Tendremos una mínima de 17 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Sábado tendremos una máxima de 25 grados durante el día Parcialmente soleado tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Domingo tendremos una máxima de 28 grados durante el día Intervalos de nubes y sol durante la tarde Tendremos una mínima de 18 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Me despido de ustedes amigos de El Salmantino No sin antes recordarles nuestras redes sociales En Facebook como El Salmantino En Twitter e Instagram como arroba salmantinomx En la página web como salmantino.amx Y te recuerdo mis redes sociales Arely Hernández Montenegro Y ahora me puedes encontrar por Instagram Arely Hernández Montenegro guión bajo Y recuerda si te quieres mantener en buen estado Contáctame